Con un centro que recorre, especialidad y leña que corta. Ah, y a todos. Lo que no necesitaréis es este estilo, que en la máquina es que este estilo no lo es de cualquiera. Es decir, el especialista de tu jardín es el mejor que tiene. Aquí somos extrativos y el chocodrón, por eso preferimos el extrativo, hecho con la chocodrónica de canto. El extrativo es extrativo, como el resto. A mí me trae verdad, tenéis un jardín de cantera, lo que necesitáis es este estilo, que en la máquina es que este estilo no lo vende cualquiera. Sí, vamos a ver, esto es una montaña de chacarra. Así es dicho, eso es una mina de oro, es que me encanta mucho lo que me gusta. Nuestro maestro de la decoración recorre los trasteros más polvorianos del país. Buscando objetos abandonados para transformarlos en verdaderos tesoros. Es un joven, nueva temporada de maestros de la restauración. Este es el domingo, el torneo de la vida de la zona y el día, donde el disco viene. La compañía es perfecta para tu café. Y quien mejor para elaborar tu bocado italiano favorito, que la reina de los bizcochos. Aquí tenemos a Ray Gleisi, la reina de los bizcochos. En la empresa de Ray Gleisi, la reina de los bizcochos. Aquí tenemos a Ray Gleisi, la reina de los bizcochos. Gracias. Gracias. Gracias.